¿Todo bien o bien? Sara es especial, ¿no? Sí, sí, claro que lo es Oye, gracias por haber estado ahí, en ausencia No tenías por qué haberlo hecho Ya, bueno, tampoco tienes que agradecerme nada No será lo mínimo que voy a hacer por ti, ¿no? Qué guapa es Sí ¿Te lo has follado? ¿Qué dices? ¿Más de coña, no? Lo entendería Al fin y al cabo tú no sabías si yo iba a volver o no Mira, tío, si te estoy dando la olla, dale un traquito a la cerveza Escúchame, Pablo Que te he dicho que te perdonaría Tío, ¿por qué no te vas a descansar un rato? Que te vas a sentar bien ¿Quieres dejar ya a todos de tratarme como a un puto enfermo? Solo quiero saber si mi hermano pequeño se ha follado a mi novia mientras yo estaba en el hospital muriéndome, eso es todo ¿Qué pasa? Que necesitas que me sienta culpable No es eso Sí, sí, es eso No, no es eso, ya te dije que no me importa Pero necesito saberlo, ya está Mira, tío, a ver si te enteras Me está cuidando de Sara seis meses Ocupándome de sus problemas Y diciéndole que ibas a volver y que todo se iba a arreglar Así que no me vengas ahora con esta mierda Gracias por tu ayuda, Pablo Muy bien ¡Suscríbete al canal!